Hola, buenos días. Vamos a resolver el SACAN 4 del tema magnetismo. El primer programa nos habla sobre expresar la magnitud del campo magnético en regiones distintas. Esto de la densidad de corriente de un conductor cilíndrico de radio R. Y bueno, tenemos nuestro cilindro que tiene un radio R y se va expresado de esta forma. Entonces, lo que nos pide es obtener, a partir de la densidad de corriente, hay que expresar la magnitud del campo magnético. Bueno, la densidad de corriente está expresada de la misma forma, donde va a ser la densidad inicial por R sobre R. Este, y esto va a estar entre los siguientes, entre, esto va a pertenecer desde cero hasta la densidad inicial. Bueno, este, vamos a, nos pide que lo hagamos cuando está R menor a R a R mayúscula y R mayor a R mayúscula. Y bueno, pues voy a empezar a resolverlo. Nos pide obviamente el campo magnético respecto a R. Entonces, vamos a empezar. Nos hablo sobre el flujo, el campo, donde se modifica el campo, por un cachito de S, donde el anillo va a estar modificado por la corriente encerrada. La corriente, a su vez, este va a ser como un cachito, o sea, va a ser este de R. Entonces, la corriente, a su vez, está definida por la densidad inicial por de A. ¿Y cuál es de A? Se preguntarán, pues es el área de la densidad inicial, que es dos pie de A. Entonces, esto ya también lo tenemos, que es J, que está de este lado. Entonces, te diríamos lo siguiente. Desde 0 a R, empezamos con, de ese espacio, porque es el primer área de carga encerrada que tenemos. La corriente encerrada, cuando R es menor a R, entonces vamos a tener que ir a incidencia, o R, o la área que le hemos quedado, es R, o el diferencial de R. Y bueno, se hace aquí la integral, la única variable que vamos a integrar es R, porque es lo que vamos a contar de aquí. Y nos queda que el campo, o el área, sea igual a 2 pie, por la densidad inicial, o R cubierta, sobre 3 R. Y bueno, como lo habíamos dicho, esto es por el flujo eléctrico. El flujo eléctrico nos va a dar el área, va a multiplicar el campo por el área. Y entonces, al sustituir igual, quedamos con este, con el flujo eléctrico por el área. Y pues, finalmente, nos queda que el campo va a quedar, por la permeabilidad, por U, por la densidad inicial, por D cuadrada, sobre 3 R. Esto es más que nada álgebra. Y bueno, esto tendríamos en nuestro primer campo, que es cuando R es menor a R mayúscula. Pero, ¿qué pasa cuando R es mayor a R mayúscula? Bueno, pasa algo similar. Tenemos que hacer las mismas sustituciones, pero ahora vamos a integrar de diferente forma. Vamos a integrar de cerro, cerro. De cero a R mayúscula. Entonces, vamos a tener que la carga encerrada, o la corriente encerrada, la multiplicar a los pincel. La densidad, R cubito sobre T, pero ahora, de cero a R mayúscula. Esta puede ser ahora a R mayúscula, y que nos queda de la siguiente forma, en donde va a quedar la new, o la densidad, por R cubica, sobre 3. Eso pasa en los cilindros, cuando es mayor de R, cuando es mayor del espacio de... Ya no me acuerdo con la idea. Bueno, en lo último vamos a hacer la gráfica, rápidamente. La gráfica, donde Y va a ser el campo, y X va a ser el R. Nosotros vamos a tener algo así, donde aquí va a tener un punto a bajar, en R mayúscula. Ahora vamos a ver la diferencia. Y bueno, eso es lo que nos dice el problema 1. Entonces, y bueno, vamos a hacer el 2. Guarda. Listo. Gracias, mi amigo. Es mi novio. Por favor, me está grabando. Y bueno, vamos a conseguir un alambre cilíndrico largo, de radio R, que conduce corriente distribuida, uniformemente, en su sección de transmisión. Esta área va a hacer esto, va a poner la corriente. Ahora, nos preguntan, ¿a qué distancia del eje del alambre, la intensidad del campo magnético, debido a la corriente, es igual a la mitad del valor, que tiene dicho campo magnético? Bueno, este es de la segunda forma, tenemos aquí nuestra forma gráfica de verbo, en donde te reúne, y ahora me va a ocupar toda la área de inversión del diagrama. Entonces, el flujo nos habla de lo mismo, donde vamos a hablar ahora de campo magnético 1 y 2, vamos con el 1, en donde, como habíamos dicho, que no va a pasar algo parecido al, a lo mismo de Gauss. Esto va a equivale a el foco eléctrico, que va a ser igual, el ánimo, o la de la densidad, o un cachito de esta, del área, del área transversal. Bueno, esto, el ánimo va a equivale a, a corriente sobre el área. Bueno, el campo 1 va a multiplicar por el área, el ánimo, o sea, el área transversal, donde miro, y lo va a multiplicar, a ínimo sobre el tí. Y recordad, esto es, esto es roca, y eso es el ánimo, la figura, la integral, la integral, esto es la diferencial de gano. Entonces, si hacemos la integral, ya no nos da tiempo, entonces vamos a resolver rápidamente, es que debemos quedar, y vamos a aplicar por la corriente, el radio 1, es el radio 1, combustible, buscándose, buscándose, el radio 1, divina por 2 pi r cuadrado. Esto, va a ser dentro, de nuestro alambre. ¿Va a ser? Esa es la energía. Y va a ser D. Y bueno, tenemos que hacer un campo, un campo superficie, para igualar, las dos, las ecuaciones resultantes, de los campos magnéticos. Entonces, el campo superficie nos dice, que R1 va a ser igual a la superficie, donde, el campo de la superficie, va a ser igual, la línea, el recorriente, el de los pi r, r mayúscula, y entonces, nos había mencionado el problema, que uno de ellos, era la mitad, la distancia del campo magnético, en este caso, el de uno, es el primero, va a ser la mitad, del campo magnético de superficie. Y bueno, entonces, vamos a seguir, vamos a agarrar esta fórmula, vamos a ponerla, en este lado, en este natural, por ejemplo, así, sobre 2 pi r cuadrada, va a ser igual, a la mitad, de la troca, que la tenemos aquí, y va a ser, la primera, corriente, sobre, 2 pi r. casi, tío, muy bien. Entonces, r1 nos va a quedar igual, a r sobre 2. Esa es la distancia 1, que vamos a tener, y bueno, la distancia 2, va a ser fuera de, de nuestro, área transversal, para eso, va a ser, r2, mayor a r, vamos a tener que integrar, el de 0, a r2, igual, la misma fórmula de aquí, nos resultaría, por poner, la ráfrica, por ver, aquí, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, y bueno, B2, campo 2, nos quedaría, que lo hagas simplificado, por la distancia 2, igual, a la misma, por la corriente, esta va a ser, toda la corriente, toda la corriente, y bueno, el campo, vamos a ver, el campo de este lado, que venía aquí, el campo 2, que venía por la corriente, y por R2, y por R2, y este, y, ah, perdón, entonces, igual, el campo número 2, tiene que llevar a la mitad, del campo de superficie, eso es, básico, para todo, entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener que igualar, la fórmula, de este lado, por, la distancia 2, todo esto, es para sacar las distancias, para obtener la distancia, y ahí se nos ponen uno, y se nos ponen otro, y entonces, la distancia 2, nos quedaría, 2, y aquí, bueno, eso sería todo, para el examen número 4, de la intensidad, y aquí, la distancia, y aquí,